Muchacho te estoy hablando que hay un tipo loco que ve Opría ya, muchacho, hay un tipo que usted me agarró el pato Que te dije, está loco, loquísimo ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees La hermana Marta es mi compañera Tiene en la iglesia una vida entera Y no es pa' que tú me la critiques Pero con ella pasa algo Quiero que alguien me lo explique Si hay una parrillada, ella está ahí Si hay un compartir, ella está ahí Pero si anuncian un ayuno en la iglesia Parece que le dan necia y ella no pasa por ahí Loco, 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 loco Allá tanto, loco, loco, loco Allá tanto, loco, loco, loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Pastor, yo estoy llena de gozo El mensaje estuvo poderoso Dios sigue haciendo milagros Él es milagroso, asombroso, poderoso El pastor se llenó de alegría Le preguntó, hermana, ¿y qué tenía? Pastor, tengo semanas que no duermo Y desde que usted comenzó a predicarme Me quedé dormida Donde me congrego, soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Donde me congrego, soy pa' loco Donde me congrego, soy pa' loco Donde me congrego, soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Cree, cree, no malinterpreta esta canción, yo solo quiero que sea de bendición En la iglesia no hay gente perfecta, sino gente imperfecta, buscando perfección A mí los panas me daban por loco, porque no fumo jucas ni ron tan poco Pero en los bolsillos tengo la paca sin resaca, yo estoy mejor si no me equivoco Mira, esto es algo elemental, la iglesia no es un museo, es un hospital Donde van los que están enfermos, que necesitan sanidad física y espiritual Por eso siento iglesia tanto loco, esta canción sirve de testimonio Y vamos a darle la gloria a Dios, porque en el cielo es que está nuestro manicomio Y dice, donde me congrego suefa loco, donde me congrego suefa loco Donde me congrego suefa loco, yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco Donde me congrego suefa loco, donde me congrego suefa loco Donde me congrego suefa loco, yo sé que tú no me crees, crees, crees De aquí pa'lante me dicen el loco, Natán el profeta, en GP de Soul, la sierra A loco, a loco, a loco, tú estás loco Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!